¡Gracias! 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 Las espélias iluminadas ¡Volving sin perderias! ¡Denciendo en esta fue her periodsa! ¡En ah landing tu cuello y hoja! La voz al rango Casi esta noche se te acordas Pasan rávidas las horas Casi esta noche se te acordas Debergar Y un minuto de estrellas El minuto de estrellas El minuto de estrellas